Hola, último vídeo sobre este capítulo 22 del libro de Jack Kornfield, La sabiduría del corazón, guía de las enseñanzas de la psicología budista. Este capítulo habla del bodhisattva y recordamos que es la palabra en sánscrito para referirse a aquellas personas que eligen dedicar su vida al despertar espiritual y al bienestar de todos los seres sensibles. Ya hablamos de tres pasos fundamentales para poder transitar el camino del bodhisattva. En este último vídeo vamos a referirnos a los votos del bodhisattva. Si tenemos vocación de servicio, si nuestra personalidad, si las partes de nuestra personalidad, si los músicos de nuestra orquesta, que es nuestra personalidad, tienen la inclinación para ayudar a los demás y eso tiene sentido para nosotros, si eso le da un sentido importante a nuestra vida, bueno, este vídeo nos va a ayudar a reforzar eso. No hace falta que seamos sacerdotes, ni rabinos, ni monjes, ni pastores, ni reverendos, ni nada. Podemos ser personas comunes. La manera tradicional de tomar los votos del bodhisattva es ir a un templo budista y buscar a un maestro con el cual tomar los votos. Otra manera menos tradicional sería armar en nuestra casa un lugar parecido a lo que sería un altar, un lugar sagrado, llamar a algunos amigos que sean testigos y tomar los votos allí. Jack Kornfield nos recomienda que una vez hecho eso, nos sentemos en silencio, empecemos a respirar, a calmar nuestra mente y nuestro corazón y reflexionemos sobre lo valioso y lo hermoso que es la vida dedicada al beneficio de los demás. Después se puede agregar un pequeño ritual, como encender una vela o el ritual de la toma de refugio. Y por último, recitar los votos. Los votos tradicionales son los siguientes. Los seres que sufren son innumerables. Hago el voto de liberarlos a todos del sufrimiento. El apego es inextinguible. Hago el voto de eliminarlo del todo. Las puertas de la verdad son incontables. Hago el voto de abrirlas a todos. Los caminos del despertar son supremos. Hago el voto de comprenderlos a todos. Si estas palabras te representan, estos pueden ser tus votos. Si no, podés cambiarlas por palabras y por frases que sean una fiel representación de tus propósitos más elevados. En tus meditaciones podés incluir estas frases siempre para reforzar estas intenciones. Chau.